¿Has venido? Sí. Como dijiste, Hondo quería que viniera. He pensado en lo otro que me dijiste, en lo de mi hijo. Y, aunque me dolería mucho descubrir que no quiere conocerme, sería mucho peor que pasara toda su vida sin saber que le quiero. Me alegra oírte decir eso. Cuando un hijo adoptado cumple los 18, tiene varias opciones. Una es entrar en contacto, aunque tu hijo no lo ha hecho. Pero otra es firmar un documento por el que declara que estaría abierto a conocer a sus padres biológicos. Así que le he contado a Annie tu situación y ha hablado con una abogada, amiga suya, experta en adopciones. Paweł, tu hijo rellenó ese documento. Está dispuesto a saber de ti. ¿De verdad? Sí. ¿En serio? Aquí tienes unos datos básicos entre ellos. El número de la amiga de Annie te ayudará a contactar. Yo no... No sé qué decir. No tienes que decir nada. Tomás. ¿Aún se llama Tomás? Sí. El nombre que le diste. Gracias. De nada. Gracias.